Venga, seguimos con la batalla, increíble. Hoy toca lo que sería la Outro de Minecraft, la cual... Debatiremos lo que sería en parte de la animación y también la música. Así que, ojo, tomar en cuenta esos puntos. Ya sabes, la típica dinámica que tiene es un link para ir a votar. Y no agregar más esta intro, ¡vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá!